El Gobierno ha conseguido sacar adelante la totalidad de los decretos que ha llevado a la Diputación Permanente. Son tan importantes para las políticas de igualdad y para resolver algunas situaciones importantes y urgentes. Así justificaba la vicepresidenta que lleguen a la Cámara en periodo electoral. Han convalidado los decretos del plan de contingencia ante un Brexit duro, la equiparación de permisos de paternidad, las ayudas a parados de más de 52 años, el control del precio de alquileres de vivienda y el de las inversiones del superávit de ayuntamientos y autonomías. Siguen adelante con el respaldo del bloque de la moción de censura, que ha votado a favor por sus medidas sociales, pero con críticas por las formas. A pesar de que entendemos que el Partido Socialista está utilizando el Congreso y los reales decretos de una forma electoralista y a pesar de que ustedes saben que nos parecen reales decretos completamente descafeinados... Ciudadanos ha apoyado solo tres de los decretos, mientras que el PP ha rechazado todos. Que no han conseguido aprobar los presupuestos y que nos llevan unos decretos sin fondos. Sí que han estado de acuerdo populares y socialistas para evitar que los decretos se tramiten como proyectos de ley. Es decir, que los grupos puedan presentar enmiendas.